Deja de soñar, imaginé la vida real ante mis ojos, no sé, abrí los ojos tarde, las sombras acosan al alma. La luz, la luz renació, es la luz que más brilla, rojo es el amanecer, de amarillo de oriente viene el sol, es la luz roja que se pone de la mañana, que aclaece mi cara. Al traslun, al traslun las horas, brilla, brilla, vienes con tu figura, aleadas son tus ojos bellos, que penetran, que penetran mi alma, mi alma, mi alma en la isla perdida, búscame, búsqueme amor donde estoy, dame fuego en mi cuerpo, que abrace, que abrace mi alma, deja de soñar, abrázame, abrázame fuerte, oh amor, deja, deja de soñar, tu alma, tu alma anida, la palmera recortada, tu amor, tus polluelos en tus bajos. Imaginé, imaginé la vida real ante mis ojos. Tu lumber, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma y tu alma, tu alma, tu alma, tu arms, tu alma, tu alma y tu alma, tu alma me la精 initially cgua. Tu Page 1000